¿Qué tal amigos de YouTube? De nuevo con ustedes Maribel Vázquez en el canal Tu Clase Virtual. Esta vez vamos a continuar con el curso de Word y vamos a hablar sobre un tema que es muy importante para la presentación de los trabajos y para que los párrafos se vean mucho más vistosos y con mucha más claridad esa información. El tema de hoy se llama sangrías. ¿Cómo se aplican las sangrías en un documento de Word? Vamos a dividir el video en dos partes. La primera parte vamos a explicar qué es una sangría, cuáles son los tipos de sangría y en la segunda parte nos vamos a dedicar a hacer algunas prácticas, algunos ejercicios para que aprendamos a manejar esta herramienta. Muy bien, vamos a comenzar entonces. Lo primero es saber qué es una sangría. Cuando hablamos de sangría hablamos de ese espacio que hay entre la margen de la hoja y donde comienza el párrafo, o sea, donde comienzan los textos. Ese espacio es el que vamos a denominar sangrías. Vamos a mirarlo acá de una forma mucho más práctica. En esta hoja, por ejemplo, ustedes observan que encontramos esta línea que aparece acá, es esta la margen y en este lado tenemos el borde de la hoja. A partir de la margen, ese espacio que hay entre esta margen y donde inicia el texto es lo que vamos a denominar sangría. Y hay varios tipos de sangría. En este caso, por ejemplo, este espacio sería la sangría. En este otro párrafo tendríamos, estas tres líneas harían parte de la sangría. Vamos a mirar entonces en qué consiste cada una de esas sangrías. Los tipos de sangría son cuatro. Estos marcadores que aparecen al inicio de la regla y que aparecen al final son los marcadores de sangría, son las herramientas con las cuales vamos a hacer las sangrías. Lo quise hacer acá un poquito más ampliado en este pequeño dibujo para que las podamos entender. La parte que está señalando la flecha, o sea, esta parte de aquí arriba, este pequeño triángulo de aquí arriba, que corresponde a este que está acá, se llama marcador de sangría de primera línea. Como su nombre lo dice, la sangría o el espacio se marcaría solo la primera línea del párrafo. Tenemos marcador de sangría francesa, que es este que corresponde acá y que sería este mismo. El marcador de sangría francesa tiene la característica de demostrarse solamente en las líneas que le siguen a la primera. Vamos a mirarlo en un ejemplo mucho más adelante. Este de acá es el marcador de sangría izquierda. Cuando yo muevo este marcador, o sea, este que está acá, se mueven todos al tiempo, generándome lo que es el espacio en el lado izquierdo, pero para todo el párrafo. Por último, tenemos el marcador de sangría derecha, que está ubicado acá. Entonces, desde acá corro el espacio donde finaliza el párrafo. Este espacio que me quedaría acá al correr los centímetros se llama sangría derecha. Ahora vamos a mirarlo acá de una forma mucho más clara. La sangría izquierda, como mencionamos, que es cuando muevo desde acá, esa sangría izquierda me la está formando desde la margen izquierda hasta donde inicia el párrafo. Y se aplica a todo un párrafo. La sangría derecha, que es esta que vemos acá, se aplica desde la margen derecha hacia la izquierda, generando este espacio entre la margen derecha y el texto. La sangría de primera línea, que equivale a este símbolo que estamos viendo acá, se aplica a este párrafo, pero solamente el espacio de la sangría lo toma la primera línea del párrafo. La sangría francesa, que es simbolizada por este marcador, se aplica a este párrafo, pero se muestra básicamente en las líneas que vienen después de la primera línea. Es decir, la sangría francesa, a diferencia de la sangría de primera línea, lo que desplaza hacia la derecha son las líneas que vienen después de la primera línea. O sea, la primera línea no se mueve. Vamos a mirar en este documento de forma práctica cómo se aplicaría. Todos estos párrafos que tenemos acá están alineados hacia la izquierda. Voy a seleccionarlos, voy a presionar la tecla Control-E para seleccionar todo el documento, y darle acá Justificado. Justificado, recuerden que lo que me muestra es alineación a la izquierda y alineación a la derecha. Voy a aplicar a cada párrafo una sangría diferente. Entonces, voy a posicionar el cursor en la primera línea del primer párrafo, que es este. Desde acá me voy a ir a la sangría y voy a crear una sangría izquierda. Posiciono el cursor del mouse sobre este marcador y voy a arrastrarlo hasta el 2. Aquí me acaba de crear una sangría izquierda solamente al primer párrafo. Voy a posicionarlo ahora en el segundo párrafo y vamos a posicionarnos donde dice Sangría de primera línea. Recuerden que sangría de primera línea solo me va a mover el primer renglón. Y observen cómo en este párrafo lo único que se desplazó fue la primera línea del párrafo. Voy a ubicarme en el tercer párrafo y vamos a aplicar lo que llamaríamos sangría francesa. Doy clic en este marcador y arrastro hasta que se forma la sangría francesa. Obsérvenlo acá. Y me voy a ubicar en este párrafo, acá en el lado derecho, y voy a mover la sangría derecha. Voy a desplazarlo unos centímetros y aquí tengo mi sangría derecha. Así he creado cada una de las sangrías desde la regla. Otra forma de crear sangrías con unas medidas mucho más precisas es desde la pestaña Inicio, en la sección párrafo, me voy acá a este botoncito para que me abra la caja de diálogo, y acá vamos a encontrar una parte que dice Sangrías. Puedo aplicar entonces cada una de las sangrías desde la izquierda, desde la derecha, o sangrías especiales como primera línea o sangría francesa. Vamos a mirarlo en un ejemplo. Voy a retomar el texto, como lo tenía desde el principio, sin ningún tipo de sangría, y lo voy a hacer desde acá. Entonces observen, quiero por ejemplo, para este primer párrafo que está aquí seleccionado, tener una sangría izquierda de un centímetro, o sea que se debe desplazar más o menos hasta acá. Vamos a darle a aceptar, y miren como el párrafo asumió toda la sangría izquierda. Vamos a hacerlo con el segundo párrafo. Vamos a hacerlo para sangría derecha. Voy a darle también un centímetro de sangría derecha. Vamos a darle a aceptar, y observen como la sangría de un centímetro se creó hacia el lado derecho. Vámonos con el tercer párrafo, y esta vez vamos a darle una sangría de primera línea, y vamos a hacerlo de unos dos centímetros para que notemos la diferencia con respecto a los otros. Recuerden que el de primera línea solo se aplica a la primera línea de ese párrafo, y observenlo acá. Ahora vamos a ubicarnos en el cuarto párrafo, y vamos a aplicarle una sangría francesa. Y esa sangría francesa vamos a hacerla de 1,5. Recuerden que la sangría francesa solo se aplica a las líneas que están después del primer párrafo. Y vamos a mirarlo acá, a subirlo un poco, y observen como en este primer párrafo se nos creó la sangría francesa. Bueno, esto es todo por este tutorial. Si les sirvió de ayuda, recuerden darle me gusta, suscríbanse al canal para que puedan recibir los otros tutoriales, y continúen viendo el canal Tu Clase Virtual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!